Yo sé que ella no me quiere, que no te más me quede Tengo la camisa de la luna entera, que bebe Mal parece que solo me quede Y tu apuras, lo grita, tu me contiga Que maldita, la suerte, la miñita, te querís No me, tu bebe, bebe, bebe